Buenas tardes, les habla Erika Podest de JPL. La capacitación de hoy será sobre el uso de INSAR para la estimación de la altura de la vegetación. El orador invitado es el profesor Paul Siqueira de la Universidad de Massachusetts en Amherst. El profesor Siqueira armó y presentó el material en inglés y el equipo de RSET ha traducido este material y su grabación al español, el cual yo estaré presentando. El profesor Siqueira se encuentra en línea y al final de esta capacitación, él estará contestando sus preguntas. Ahora, durante la sesión de preguntas y respuestas, estaremos haciendo una traducción simultánea del español al inglés y viceversa, así que por favor tengan paciencia. ¿Qué es el profesor Siqueira de la Universidad de Massachusetts? De entrega. Y la que deben de completar, deben de completar la tarea y haber asistido a todas las sesiones en vivo para obtener el certificado de finalización. Hoy estaremos hablando sobre la altura de la vegetación, cómo estimarla. Entonces, ustedes ya han pasado, ya han tenido tres capacitaciones, tres partes, y estas han tenido diferentes niveles de complejidad. Se realizó un análisis de series temporales de cambios básicos, se realizó una clasificación de la cobertura terrestre con datos ópticos y de radar, y también cómo analizar cambios en los manglares. Ahora, estos algoritmos tienen diversos grados de complejidad. Algunos son métodos simples, otros involucran diferentes grados de aprendizaje automatizados, como el uso de random forest o los árboles de decisión. En comparación a lo que ya han hecho, la altura del bosque la abreviamos como FSH, o Forest Stand Height en inglés. Y esto conlleva otro nivel de complejidad. Por lo tanto, requiere una buena cantidad de conocimientos previos y hacer uso exitoso de este enfoque. Y algunos de estos aspectos están relacionados con el procesamiento de SAR y de SAR interferométrico. Y también son buenos para realizar consultas de datos en el DAC de la NASA. El DAC es el lugar donde la NASA almacena datos de radar. Así que el Alaska SAR Facility, o Satellite Facility, perdón, es el lugar donde la NASA almacena datos de radar. Y algunos de esos datos son datos interferométricos. Así que hoy estamos enfocados en la altura, la estimación de la altura de la vegetación. Esta será una introducción a ese proceso general. Y a pesar de que el material puede ser complejo, puede ser un desafío para aquellos de ustedes que están buscando formas de avanzar y que conocen nuevos campos tecnológicos en los que profundizar, probablemente ya tengan conocimiento sobre interferometría. Y por lo tanto, este podría ser una buena forma o un buen pie en la puerta, a pesar de las complejidades de ponerse al día con estos temas. Un poco sobre el profesor Siqueira. Él trabajó en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, el mismo donde yo estoy, yo me encuentro. Trabajó ahí hasta el 2005 y desde entonces ha estado en el laboratorio de detección remota de microondas en el Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Massachusetts en Amherst, el cual tiene 40 años de historia en el desarrollo de sensores de microondas. El doctor Siqueira y su grupo trabajan con diferentes organizaciones como la NASA, la NOAA, DARPA, JAXA, que es la agencia espacial japonesa. Y aquí hay algunos de los diferentes tipos de cosas que hacen. Es un departamento de ingeniería, construyen circuitos, los usan, los implementan e interpretan los datos que recopilan estos instrumentos. En la parte de abajo a la derecha hay algunas imágenes de los profesores que son parte del departamento. Entonces, un poquito sobre la universidad, donde está Amherst, al profesor Siqueira le gusta mostrar esta diapositiva, la cual incluye una pequeña imagen de una famosa ex residente de esta ciudad. Tal vez algunos reconozcan quién podría ser, es Emily Dickinson, una famosa poeta estadounidense conocida por encerrarse en los pisos superiores de la casa de sus padres cuando era joven. Y aquí es donde está Amherst, en el oeste de los, de, en la costa oeste de los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Está a dos horas en coche desde Boston. Hay un pequeño mapa de cerca aquí, donde pueden ver que no está lejos de un famoso bosque que le llaman el Harvard Forest. En realidad, el Harvard Forest es propiedad y está operado por la Universidad de Harvard, que se encuentra en Boston y está en el lado derecho del mapa. Esa área grisácea es donde está Boston. ¿Ok? Entonces, entre Amherst y el bosque de Harvard, está lo que se conoce como el embalse de Coavín. En realidad es un reservorio de agua artificial, es un reservorio de agua que le proporciona el, que le suministra agua al este de Massachusetts y la mayor parte de su agua potable durante todo el año. Y como pueden ver, Amherst no está tan lejos de este conocido bosque, es un bosque de investigación. Y de hecho, el profesor Siqueira ha pasado tiempo ahí y no está lejos del lugar donde trabaja y vive. Entonces, como mencioné anteriormente, en la Universidad de Amherst y el laboratorio de detección remota de microondas, se diseñan, construyen y utilizan sistemas de microondas para estudiar el medio ambiente. Se trabaja con un rango de frecuencias. La mayoría de los sistemas tienen entre 100 megahercios y 100 gigahercios. Y se llevan a cabo estudios como estudios sobre el clima severo. En la imagen en el centro pueden ver un tornado y un huracán. También hay acceso a un pequeño avión, un Cessna, que vuela desde el aeropuerto local a solo 5 millas del campus. Y así se pueden crear imágenes de radar de apertura sintética, como algunas de las que ven en la parte derecha de esta diapositiva. Así pues, en esencia, lo que están haciendo es trabajar en conceptos básicos y avanzar hacia la creación de instrumentos de teledetección que podrían terminar en el espacio, en una plataforma satelital. Entonces, aquí tenemos un resumen de la capacitación de hoy. Hablaremos un poco sobre INSAR versus radar de apertura sintética. Luego hablaremos sobre el uso de radar de apertura sintética o INSAR para el mapeo de la altura de los bosques. Y luego veremos un ejercicio conceptual para estimar la altura de los bosques. Ya hemos usado Google Earth Engine para analizar datos de Sentinel-1, pero en parte, debido a la complejidad asociada con las métricas de interferometría, esto no se puede implementar en una plataforma como Google Earth Engine. Google Earth Engine nada más tiene las imágenes de amplitud. Para hacer INSAR se necesitan las imágenes de fase. Estas no están en Google Earth Engine. Así que, por lo tanto, esto requiere utilizar, que utilicen sus propios recursos computacionales, lo que podría ser una computadora, un desktop, una computadora de escritorio, Linux, o algo con una capacidad y habilidad similar para poder implementar y usar estos algoritmos. Luego tendremos algo de tiempo para preguntas y respuestas que se darán a través de la ventana del chat. Gran parte de la motivación detrás de lo que el profesor Siqueira está haciendo aquí tiene que ver con NISAR. Han escuchado bastante sobre NISAR, que es un radar de apertura sintética de la NASA y de ISRO, que es la agencia espacial de la India. Esta es una imagen de cómo se ve el satélite. Aquí ven que tiene un gran reflector de 12 metros de diámetro en la parte superior, separado por un extensor o un boom en inglés. Y entonces esto es lo que le llaman, la parte principal del satélite se llama el bus de la nave espacial. Entonces lo que sucede es que se generan señales en esta parte central y estas señales se envían hacia la superficie de la Tierra, se reflejan, perdón, estas señales se reflejan en la antena y luego llegan a la superficie de la Tierra donde se reflejan nuevamente hacia el radar o diferentes direcciones y las que se reflejan hacia el radar se recolectan con esa antena. El profesor Siqueira es parte del equipo científico de NISAR. NISAR realizará observaciones globales de la mayoría de la superficie terrestre dos veces cada 12 días. Y aquí ven una escala de colores que tiene que ver con los diferentes modos de observación. Uno de los modos de observación principales es el modo terrestre. Es lo que significa que tendrá doble polarización y se recogerá en órbitas ascendentes y descendentes. NISAR tiene una órbita repetida de 12 días y eso es dos veces cada 12 días observando básicamente todo lo que ven en verde aquí usando ese modo de observación duopolarizado. ¿Ok? Que por supuesto, como han aprendido hasta ahora, es muy útil para el mapeo de la vegetación. Por lo tanto, el radar de apertura sintética y las microondas son diferentes a los datos ópticos. Esta es una realidad, perdón, esta es en realidad una imagen bastante antigua de JRC1 de la década de los 90. Estas imágenes fueron las que utilizamos para el análisis de mapeo de manglares. Y aquí tenemos un mosaico de JRC1, mosaico global en la banda L, y pueden ver rayas, diferentes rayas. Cada una de esas rayas tiene errores radiométricos leves, ya sea debido a los efectos del estado de la superficie, ya sea congelado o descongelado, esto en las latitudes nortes pueden ver eso. O variaciones en la humedad del suelo. Por lo que demuestra, pero lo que demuestra este mosaico es el tamaño de la órbita y la franja, que en este caso es de 70 kilómetros. Por el contrario, NYSAR tendrá una franja de 240 kilómetros, aproximadamente del orden de 4 de esos 70 kilómetros apilados uno al lado del otro. El punto aquí es que en teoría se podrá obtener una imagen como esta, con NYSAR, dos veces cada 12 días. Y antes, con JRC1, se tenía que repetir la órbita 44 días. También tenía algunas limitaciones, JRC1 tenía limitaciones para bajar datos, por lo que no podía generar tantos datos en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, tenía limitaciones fundamentales, pero pueden ver el gran volumen de datos que se pudo recopilar independientemente de aspectos como la cobertura de nubes y eventualmente se verá algo similar de forma mucho más repetible y continua con los resultados de NYSAR. Aquí vemos algunos de los fundamentos de NYSAR y en realidad a menudo hablamos solo de la banda L de NYSAR porque la banda L será la que tendrá cobertura global completa. También hay una longitud de onda de banda S, que es una longitud de onda más corta de mayor frecuencia que también se recopilará, pero no a nivel mundial, principalmente en la India, pero habrá algunos lugares fuera de la India donde se recopilarán datos en banda S, por lo que también habrá una oportunidad para hacer observaciones en dos frecuencias. Así que aquí tenemos el equipo científico de NYSAR. Esta es la parte de la NASA del equipo científico enfocado en ecosistemas. El profesor Siqueira es el líder del equipo científico de la parte de ecosistemas y parte del equipo científico del grupo de ecosistemas incluye a las personas que ven aquí. Hay cuatro o cinco impulsores o enfoques fundamentales científicos para el estudio de ecosistemas con NYSAR y estos tienen que ver con la estimación de biomasa, el monitoreo de perturbaciones, la extensión de las inundaciones, el mapeo de áreas agrícolas y el monitoreo de humedales costeros. Lo que ven aquí en el gráfico del medio es una temporada de crecimiento estándar en este caso para la agricultura. Entonces, las observaciones de NYSAR, y eso es lo que son las pequeñas marcas azules, muestran que NYSAR pasará sobre objetivos de manera regular y en esencia pueden ver crecer un campo agrícola en función al tiempo debido a la densidad de imágenes a través del tiempo que se obtendrán con NYSAR. Y esto puede ser muy útil para todos los temas que ven a la izquierda, ciertamente para la agricultura que está en el medio y lo que ven a la derecha es un pulso de inundación, esa imagen a la derecha superior, un pulso de inundación en el río Amazonas. Y esto fue un dato, en realidad estos son datos recopilados con JRC1 en la década de los 90 y se puede ver la dinámica en inundación en una área en Amazonas. Y vemos las áreas brillantes, son áreas donde hay doble rebote y esto representa áreas inundadas. Así que estos tipos de fenómenos serán contribuciones únicas de NYSAR y un aspecto muy interesante que hasta ahora no ha sido disponible. De hecho, una de las primeras áreas de disponibilidad de este tipo de recopilación sistemática de datos ha sido a través de los datos de Sentinel, que están disponibles como saben hoy en día, especialmente a través de Google Earth Engine, pero Sentinel-1 trabaja en una banda diferente, en banda C, que es aproximadamente 5.000 centímetros de longitud de onda. Y eso, pues, esta banda C, con esa longitud de onda, es más útil para ver campos agrícolos o áreas de baja densidad, que tienen vegetación con más baja densidad. En la banda L, con una longitud de onda de aproximadamente 24 centímetros, será mucho más útil esta banda para estudiar los efectos de varios componentes de la vegetación, asociados con agricultura, las inundaciones y la biomasa o estructura forestal. Entonces, ese era el lado estadounidense de NYSAR. En realidad, NYSAR es mucho más grande, tiene un equipo enorme de personas. Esto es, aquí ven fotos de las personas que integran el enfoque de ecosistemas. Y aquí hay, tenemos el resto del equipo, incluyéndome a mí, a John Armstrong, y a colegas de la organización, de la Agencia Espacial de la India. Así que imaginamos que muchos de ustedes están interesados en biomasa global y podrían estar conectados con organizaciones gubernamentales que necesitan mostrar avances en el desarrollo de los recursos forestales y del secuestro de carbono. Por lo tanto, este es un aspecto importante de NYSAR que me imagino que muchos de ustedes están interesados en utilizar datos de radar de apertura sintética para monitorear los recursos forestales. Una de las cosas más atractivas sobre radar de apertura sintética, por supuesto, es que es una estrategia confiable para recopilar datos. El hecho que puede, en el caso de NYSAR, puede estar volando sobre un área dos veces cada 12 días y con una probabilidad muy alta de obtener una imagen, ya sea de día o de noche, independientemente de la estación que sea. De esa manera se pueden hacer cosas como observar y monitorear eventos como perturbaciones o regiones agrícolas para apoyar la seguridad alimentaria o otros diferentes tipos de aplicaciones. Y el aspecto de biomasa es, ciertamente, es importante, en parte porque hay tratados globales que están firmados en relación con este tema. Y así hay necesidades internas en muchos países para poder monitorear los recursos internos y ver cómo se está desarrollando con el pasar del tiempo. Y aquí tenemos una foto de parte del equipo de NYSAR. el equipo que está enfocado principalmente en ecosistemas. Entonces, NYSAR va a recopilar datos en un sistema de coordenadas de pistas y cuadros donde las cosas serán consistentes en función del tiempo, como lo ven en rojo y verde. Así que se podrán usar para recopilar series de datos en tiempo y apilar las diferentes imágenes una encima de otra para estudiar cómo cambian los píxeles en función del tiempo. Ok, aquí tenemos un ejemplo de la recopilación o el plan estratégico para recopilar datos en California, en el sur de California. Y ven que hay pistas tanto ascendentes, las que están en rojo, como las que están en verde, que son descendentes. Ok, la resolución espacial de NYSAR será del orden de 8 metros por 12 metros por píxel. Esa es la resolución más alta que puede proporcionar NYSAR. Y se puede reducir en moteado aplicando promedios o filtros de moteado, lo cual va a reducir un poco la resolución. Pero va a mejorar el ruido, la señal de la imagen para poder hacer análisis. Entonces, NYSAR tiene un requisito de biomasa, la relación natural que las personas usan para la biomasa y el radar es asociar la sección transversal del radar o el brillo del radar con la presencia de vegetación. Por lo que una región más oscura tendrá menos vegetación y se supondrá que una región más brillante tendrá más vegetación. Y esto es después de que se tomen en cuenta cosas como cuerpos de agua abiertas o como ciudades. Pero en esencia, ese es el tipo de forma estándar y más confiable de estimar biomasa, utilizando la retrodispersión y la biomasa para relacionarse entre sí. Entonces, se sabe que hay una limitación que se conoce como el efecto de saturación y esto sucede cuando, después que al incrementar la biomasa, la sección transversal del radar no cambia y por lo tanto ya no es sensible a la presencia de biomasa. O sea que la amplitud de la señal ya no cambia más a partir de cierto nivel de biomasa. Y una métrica muy bien conocida es utilizar un umbral para cuando se produce esa saturación, el cual varía dependiendo de la banda. ¿Ok? Y este es el requisito para la banda L es de 100 megagramos por hectárea. Y este es el requisito para el NISAR en términos del monitoreo de biomasa, hasta 100 toneladas por hectárea, como pueden ver aquí. Entonces, como vieron en el diapositivo anterior, todo lo que se muestra en verde, en este gráfico, son regiones en todo el mundo que se estima que tiene biomasa de menos de 100 toneladas por hectárea. Entonces, aunque no cubre toda la biomasa del mundo, sí cubre la gran mayoría de ellas. Y así, aunque existe esta limitación fundamental, todavía es útil el uso de radar de apertura sintética para monitorear la biomasa en un país. Muchas personas que trabajan con los bosques también han explorado el uso de cosas como el diámetro de los árboles para estimar la biomasa. Y si tienes acceso al LIDAR, también puedes crear ecuaciones empíricas que relacionan la altura del bosque con la cantidad de biomasa. Después de controlar factores ambientales y otros aspectos, o tener en cuenta estos factores. A veces no siempre tienen que tener el radar, los datos de amplitud de radar, que es una forma de resumir los dispersores dentro de un docel del bosque. También se pueden medir cosas como la altura de forma remota y se tiene un medio alternativo para estimar la biomasa forestal. Y de hecho, esto tiene mucho que ver con la motivación detrás del algoritmo de altura de bosque que utilizaremos hoy. Así que hay una relación entre la altura del bosque y la biomasa. En términos de visualización de datos, pueden observar diferentes polarizaciones. En este caso, en el caso de NYSAR tendrá doble polarización. Así que tenemos aquí en esta imagen un ejemplo de múltiples polarizaciones, HH y HB. Una imagen RGB donde HH está en el canal rojo, HB está en el canal verde y la cociente de HH a HB está en el canal azul. Las áreas que ven en la imagen que son azules son áreas donde hay agua, cuerpos de agua o también carreteras y las áreas verdes son áreas donde hay bosques. Y aquí tenemos un ejemplo ahora con múltiples imágenes en diferentes fechas y esto se presta para visualmente poder ver los cambios en la superficie de mes a mes y de año en año. Así que esta es una serie multitemporal de esta área. Ok, aquí tenemos un ejemplo de algunos análisis de series en tiempo que podrían hacer. en este caso utilizando observaciones de a los dos. En la parte superior hay un calendario que indica donde los diferentes puntos indican las diferentes combinaciones de polarizaciones. ok, entonces aquí pueden observar diferentes clases de cobertura de suelo y ver cómo cambian en función del tiempo y pueden usar esos patrones de series de tiempo para comprender mejor cuál es la estacionalidad y cuál es el tipo de cobertura de suelo en diferentes áreas. Y el primero la gráfica anterior fue en polarizaciones iguales y esta es en polarización cruzada. Así que antes de continuar vamos a comenzar a profundizar en alguno de los conceptos asociados con la altura de los bosques y uno de ellos será la interferometría. existe una ambigüedad inherente asociada con el radar de apertura sintética. La etiqueta E1 que ven aquí en el punto E1 es un satélite de un avión que transmite una señal y esa señal está representada por esa onda y sinusoidal que llega a la superficie y rebota y eso es básicamente lo que se usa para crear la imagen de radar de apertura sintética. Cuando observan targets en el suelo de esa manera tienen este tipo de ambigüedad donde no se sabe exactamente de dónde proviene la energía. Pueden apuntar la antena en cierta dirección pero no es como un rayo láser y la forma en que funciona el radar de apertura sintética es que se extiende la energía en lo que llamamos la dirección de elevación por lo que básicamente estamos midiendo el tiempo y usamos estamos usando ese tiempo para obtener la resolución y la dirección transversal. Y luego podemos proyectar eso en la superficie de la Tierra. Pero lo que aún falta es la ambigüedad en la alta resolución del ángulo de mirada del radar para saber exactamente de dónde proviene la respuesta del radar. Todos hemos escuchado sobre el procesamiento Doppler con SAR y pueden haber escuchado un poco sobre lo que es Doppler y por lo tanto si algo se está moviendo hacia ti podríamos llamar o decir que es una firma Doppler con desplazamiento azul y si se está moviendo lejos de ti se diría que ese desplazamiento es hacia el rojo o que se dirigió hacia una frecuencia más baja. y así el radar de apertura sintética utiliza ese desplazamiento Doppler para crear esta resolución sin precedentes que de nuevo es algo del orden de alrededor de 8 a 12 metros 8 metros en una dimensión y 12 metros en otra dimensión y esto se debe en última instancia a este enfoque Doppler que sucede con esta interpretación de las imágenes como desplazadas Doppler y esto es solo una pequeña ilustración de cómo sucede eso así que pueden imaginar que tienen una plataforma que se mueve en dirección de aquí en este caso en movimiento en dirección de la flecha como vemos en este diagrama los targets que no se acercan ni se alejan en ese mismo instante se les llama Doppler cero o dirección de costado entonces si algo avanza en la dirección de movimiento de la plataforma por supuesto eso tendría un Doppler positivo un Doppler con desplazamiento azul en lugar de negativo el tiempo que pasa o que transcurre para que un target comience de cambiar de un color azul vaya a cero y luego hacia el rojo lo que significa que está cambiando o sea se está moviendo a un rango de frecuencia alta esto se llama el historial Doppler y cada target tiene una especie de historial Doppler como que es como un perfil de rango entonces por lo tanto en estas dos medidas independientes de cómo se comporta un target estas dos medidas se pueden utilizar para crear una imagen SAR de alta resolución aquí tenemos una ilustración es un ejemplo de cómo se mueve la plataforma esta es la apertura real que se mueve a lo largo de la flecha que ven aquí así que se está moviendo hacia la mano derecha y entonces vemos que hay diferentes áreas de iluminación en la superficie y vemos que el área roja eso es un target y esta área roja está iluminada por diferentes áreas de iluminación a medida que se mueve el satélite entonces ya que el radar se puede se está moviendo entonces se puede obtener una alta resolución a lo largo de esta dirección de movimiento ahora hablemos un poco sobre el flujo de procesamiento para el radar de apertura sintética el proceso básico de tomar datos de radar es a través de una plataforma ya sea un satélite o un avión y luego convertirlos a imágenes con las que hemos estado trabajando con estas imágenes dentro de esta serie y en otras capacitaciones de radar que hemos hecho entonces se descargan los datos sin procesar del satélite y los datos se formatean en archivos estandarizados que contienen información sobre la hora del día en que se recopilaron estos datos el nombre del satélite frecuencia de muestreo entre otros entonces cuando miran los datos sin procesar que provienen del satélite estos les llamamos datos crudos o nivel uno datos a nivel uno y si se desean convertir estos datos en imágenes necesitan algoritmos de procesamientos algo sofisticados por lo tanto algunos fabricantes comerciales de estos algoritmos de procesamiento tienen software como por ejemplo Gamma que tiene una sede en Suiza Sarscape también con sede en Suiza y que ofrece una versión para implementarlo en IDL hay algunas versiones disponibles gratuitamente una de las más antiguas de estas versiones se llama ROIPAC y ROIPAC es un poco más difícil de obtener hoy día porque ha sido reemplazada por otro software que se llama ICE I-S-C-E entonces si desean convertir datos sin procesar que son solo voltajes simples que es lo que el satélite recopila a medida que pasa por targets en la superficie entonces esto le llamamos el nivel 1.1 donde se usan esos procesadores para generar datos a nivel 1.1 ahora si se quieren poner esos datos a nivel de un mapa o lo que se llama nivel 1.5 hay algunas herramientas para hacerlo herramientas como MapReady que están disponibles a través del Alaska Satellite Facility y otra herramienta llamada Pulsar Pro que está disponible por medio de la Agencia Espacial Europea el software de Snap también tiene algunas herramientas para hacer estos procesamientos y una vez que tengan las imágenes a este nivel pueden hacer todo tipo de clasificaciones con ellas o análisis y hay paquetes como MV, ArcGIS, QGIS y hasta Google Earth Engine que podrían utilizarse para interpretar aún más los datos y convertirlos en lo que le llaman nivel 2 donde ya están corregidas las imágenes esto es un ejemplo de cómo se ven los datos crudos a la derecha muestra a medida que avanzas verticalmente lo que llaman un tiempo tiempo lento que es cuando los satélites envían pulsos de radar a la velocidad de la luz y se graban con electrónica a bordo y así cada vez que se transmite un pulso lo observas como una función de tiempo y a su vez se graba lo que sucede en el eje horizontal de esta imagen esto parece ruido y de hecho así es como se ven los datos crudos de SAR o de nivel 1.0 y se requieren algunos conocimientos para convertirlos en imágenes normales así que esto es lo primero que se debe hacer es hay que comprimir el rango para crear imágenes que tengan sentido en la dirección de rango y así es como se ve cuando se hace esa compresión en la dirección de rango en este proceso en realidad se está midiendo la energía que regresa al radar o sea el total de la reflectividad y también se mide la cantidad el tiempo que le toma a esa señal desde que sale el radar hasta que regresa y esto se mide en escalas de de tiempo a las longitudes de la en escalas de tiempo relacionadas a las de la longitud de onda y esto se convierte en lo que se llama fase que es lo que vemos en la imagen a la derecha aún así no es muy útil entonces lo siguiente que se desea que deben de hacer es un procesamiento Doppler o lo que le llaman compresión asimutal y en esta pantalla vemos el resultado de eso para esta escena en particular a la izquierda vemos la magnitud y a la derecha vemos la fase y esto es lo que podríamos llamar la distancia oblicua o sea los datos procesados a nivel 1.1 aquí todavía vemos que la fase es bastante ruidosa básicamente porque los targets son todos tipos de pequeñas porciones de una longitud de onda alejándose del satélite sin embargo a la izquierda podemos comenzar a ver los targets reales para aquellos de ustedes que estén acostumbrados a ver este tipo de imágenes pueden ver que hay líneas rectas asociadas con cosas como campos agrícolas hay una línea hay una forma de serpentina que probablemente es un río y otras cosas pero el siguiente paso es entonces tomar estos datos en coordenadas de radar y proyectarlos en el rango de terreno cuando hacemos esto basado en la geometría y sabiendo dónde está el satélite en qué dirección está apuntando hacia la superficie etcétera podemos tomar esas medidas de amplitud de cada píxel y proyectarlas en la superficie de la tierra y obtener esta imagen que se parece mucho más a una imagen óptica y entonces ya tenemos una imagen que está dentro de un perfil de un mapa digamos al que estamos mucho más acostumbrados a ver por supuesto este es el mundo en el que vivimos y aquí pueden ver claramente lo que son carreteras campos agrícolas y todo tipo de cosas en esta imagen y entonces ya a este nivel tenemos una imagen que es útil y que se puede utilizar para hacer análisis así que toda esta discusión ha tenido mucho que ver con lo que ocurre en el lado izquierdo de esta gráfica donde vemos una sección transversal del radar de una imagen de un volcán en Hawái probablemente hayan oído hablar sobre el uso de radar para mapear la topografía en la misión del transbordador espacial SRTM la cual creó mapas de topografía de una gran parte del mundo como la que vemos aquí en el medio hablaremos de esto en un momento el segundo punto aquí es que también se puede medir lo que le llaman la magnitud de correlación donde se toman dos imágenes de radar y se multiplican entre sí se toma un promedio y luego se toma la magnitud de eso para crear lo que se llama la magnitud de correlación y aquí podemos ver que hay información que es diferente de la que tenemos en la sección transversal del radar es diferente a la fase topográfica esos son tres tipos de datos fundamentales y luego hay un cuarto el cual no vemos no vamos a hablar realmente hoy pero es algo interesante y esto es lo que sucedería cuando se tiene una idea de cuál es la topografía para un área y luego se mide con un interferómetro y se toma la diferencia de esas dos topografías podemos obtener lo que vemos a la derecha y detectar cambios en altura o el tamaño de un volcán y ya sea y pueden ser cambios muy muy pequeños de hecho podemos usar observaciones repetidas del mismo target y mirar o analizar una serie multitemporal y observar cómo está cambiando la topografía así sea en pequeñas en pequeñas cantidades como aparece en la figura a la derecha donde vemos una firma bien fuerte llamada la interferografía interferograma diferencial hace un momento usamos esta figura para comenzar a hablar acerca de cómo se obtienen los datos en este caso se tiene una sola antena volando en el espacio y mirando hacia la derecha así que solo se tiene una observación más tenemos el ángulo de ambigüedad por lo tanto esto no sería muy bueno para determinar la altura topográfica ahora si agregamos una segunda antena representada por E2 en la figura podemos dar en el target con una señal usando E1 y luego hacer exactamente lo mismo utilizando una segunda antena que puede ser otro satélite o otra antena en la misma plataforma entonces tenemos E1 y E2 que están muy lejos del target y la diferencia de ángulo de incidencia entre E1 y E2 entre E1 y el objetivo y E2 y el objetivo o el target es muy pequeña asumiendo que ambos están en paralelo entonces E1 y E2 van a observar la misma señal con una excepción y es que se va a medir lo que se llama la fase diferencial y esta fase diferencial se puede utilizar para determinar para comparar la señal E1 y E2 así que luego basándose en eso se puede resolver qué es este ángulo de incidencia se puede determinar cuál es este ángulo de incidencia con un grado de precisión mucho mayor al que se tenía antes utilizando algo como trigonometría simple de lo que vamos a hablar en este momento en realidad se puede resolver o se puede determinar cuál es el ángulo de mirada el look angle desde la plataforma hasta el target y así es en esta última instancia como las personas usan la interferometría para estimar o medir la topografía aquí tenemos otra forma de ilustrar este concepto de nuevo tenemos dos antenas la 1 y la 2 y hay targets con rangos ligeramente diferentes en lugares intersectados entonces podemos usar esto y la triangulación para determinar cuál es la altura del terreno en base a estas observaciones y eso es todo lo que realmente estamos haciendo con interferometría pero ¿qué queremos decir con topografía? la topografía normalmente la asociamos con la superficie del suelo desnudo o sea el suelo sin vegetación lo que llaman en bare earth en inglés pero digamos que ahora hay vegetación entonces ¿es la topografía la superficie debajo del bosque o la que está en la cima del bosque? ¿y en qué situaciones se podría se querría utilizar una o la otra? y ese es exactamente el concepto de que estamos hablando aquí con altura del bosque entonces nuevamente a la izquierda hay un diagrama muy similar a lo que le mostramos antes con dos plataformas con antenas y solo mide la diferencia de longitud de la ruta para medir la altura del terreno entonces ¿qué hace esa diferencia? ¿qué significa la altura del terreno cuando observamos un bosque que tiene distintas alturas? ¿y cómo se caracteriza la señal en un interferómetro cuando se observa un target donde han habido interacciones no solo en la parte superior del árbol sino en la parte inferior y en todo el volumen del bosque? eso es lo que finalmente resulta en altura del bosque que queremos analizar con interferometría SAR así que repasemos lo que lo que sabemos ¿ok? este es un lugar en Colombia y lo que estamos haciendo es tomar dos escenas de radar para crear una imagen que consta de números complejos de esta magnitud y fase de la que hablamos a la izquierda vemos dos imágenes recolectadas recolectadas a los unos con un mes y medio de diferencia ambas escenas se ven casi idénticas y pueden comparar entre sí en términos de magnitud y fase para crear la firma topográfica como la que vimos en las diapositivas anteriores lo que vemos a la derecha se llama la fase de correlación y pueden asociar esto con una topografía en este caso esta área está en una pendiente y también podemos notar que puede haber algo de lo que podría llamarse una tendencia de fase en los datos que eventualmente pueden ser eliminados por el software al hacer el procesamiento también podemos notar áreas con tonalidades de gris brillantes que pueden ser áreas forestadas y áreas más oscuras que podrían ser cuerpos de agua como este caso es un río que atraviesa esa zona esto demuestra lo que podemos hacer con la retrodispersión la amplitud luego lo que se muestra en el centro es como la magnitud de correlación también llamada coherencia interferométrica demuestra que esta es la consistencia de los datos de una observación a otra y lo que vemos ahí en estas regiones muy brillantes que parecen estar asociadas con las superficies peladas o desnudas que se ven en tonos grises oscuros en las imágenes originales por lo tanto esas superficies desnudas muestran mucha consistencia de un periodo a otro en otras palabras significa que la superficie desnuda no ha cambiado durante ese mes y medio entre esas observaciones y tiene sentido porque normalmente las personas no están modificando estas regiones a diferencia noten el cuerpo de agua en el medio de estas superficies desnudas y se muestra como un área oscura en esa imagen de como aparece una área oscura en esa imagen de correlación entonces esto muestra que no hay mucha consistencia en ese cuerpo de agua porque la superficie de agua cambia continuamente lo que también es interesante acerca de esta imagen en particular es notar que hay bosques en todas partes en esencia o sea el gris aquí está asociado con un bosque y estos bosques aparecen oscuros dado a que lo que sucede entre estas dos observaciones es que a pesar de que el brillo del bosque o la amplitud del bosque no cambia entre la escena 1 y la escena 2 esos árboles se están moviendo hay un clima están en un clima donde hay vientos hay corrientes aéreas y esto hace que el bosque se mueva es como tomar una fotografía de alguien y se mueve cuando estás tomando la fotografía y la imagen se ve un poco borrosa todavía se puede ver que la persona está ahí pero el resultado es que está un poco borrosa entonces estas áreas más oscuras en esencia indican de que algo se está moviendo en el suelo y por lo tanto la correlación está disminuyendo es interesante esto es muy interesante muchos de ustedes quizás quieran usar el radar de apertura sintérica para el mapeo forestal entonces una cosa que podrían hacer es simplemente hacer un umbral un umbral simple de clasificación basada en esas dos escenas que vemos a la izquierda o podrían crear un interferograma y usarlo para crear la magnitud de correlación que vemos aquí a la derecha y usarlo entonces como un indicador de donde hay bosques otra cosa que por agregar es que no solo es hacer una clasificación utilizando un umbral es también esperar también es de esperar que si hay vegetación corta también se va a mover va a haber algún tipo de movimiento y será más consistente entre ese mes y medio que algo que era más que tenía una amplitud más alta o perdón algo que que era más alto o un árbol muy alto entonces algo que es más alto se moverá más que algo que es más corto y se puede usar esta relación de altura para ver el movimiento para ver movimiento con este color más oscuro y la magnitud de correlación para establecer un vínculo entre esa esta magnitud de correlación interferométrica y la altura del bosque y en esencia eso es exactamente lo que se está haciendo con este algoritmo de altura del bosque explotar esa relación entre el movimiento físico de los objetos en la superficie y asociando esto con la altura del bosque ok así que lo principal aquí es que las áreas más bajas van a tener menos movimiento que las áreas o la vegetación más alta así que ahora vamos a hablar un poco sobre el procesamiento interferométrico y cómo se hace en primer lugar obtenemos los datos del satélite y los datos de la órbita del satélite y luego designamos uno para que sea el maestro el master lo que básicamente significa que no hay cambios asumes que se proyecta y asumes que se proyecta correctamente en la superficie y el otro lo llamamos el slave o el esclavo y lo que queremos es corregistrar esas dos imágenes lo mejor posible para hacer el interferograma y este diagrama solo muestra el proceso para hacerlo no vamos a entrar en detalles particulares pero pueden ver que hay una serie de pasos aquí que incluyen centrarse en los datos refinar el posicionamiento de los datos antes de que finalmente se pueda crear una imagen lo que llamamos multilog o RMLI entonces en base a todo esto hay una gran cantidad de información interesante que se puede extraer de los datos de radar de apertura sintética a la izquierda vemos una imagen óptica del oeste de Massachusetts y a la derecha hay una variedad de diferentes conjuntos de datos de radar como diferentes polarizaciones topografía con un modelo de elevación digital etcétera y pueden simular un interferograma pueden registrarlos entre ellos y luego pueden crear productos como estos interferogramas diferenciales que vemos al extremo derecho ahora lo que vamos a enfocarnos es cómo calcular la altura de los bosques a partir del radar de apertura sintética el enfoque está en utilizar banda L en lugar de banda C ya que tiene una longitud de onda más corta entonces la banda L mide 24 centímetros y la usamos porque es una frecuencia relativamente baja y es o sea tiene hay sensitividad a las estructuras maderables permanente del bosque porque las cosas se mueven un poco pero no demasiado entonces lo que nos interesa son cosas como biomasa y dónde están los bosques etcétera y estas son cosas que podemos determinar al medir la estructura vertical podemos pensar en esa estructura vertical como una característica de la presencia de vegetación y bosques por lo tanto podemos utilizar esto para la misión NISR o utilizar datos de otras misiones que ya han recolectado datos como ALOS y utilizar esos datos para investigar aspectos relacionados a la vegetación los bosques una forma en que podemos hacer esto es a través de la retrodispersión podemos observar la amplitud y la biomasa y muchas personas lo han hecho y aún lo hacen es una medida muy útil por sí sola o si pudimos podemos medir la altura como 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 por ejemplo utilizando LIDAR entonces es otra posibilidad también una forma de medir la altura es volar dos satélites en formación digamos no observamos el movimiento de los árboles en absoluto solo estamos midiendo la altura hacia arriba y para que se pueda hacer esto generalmente se requieren dos satélites y obviamente los satélites son muy caros no solo NISAR que cuesta casi mil millones de dólares pero la pregunta la gran pregunta es ¿desean volar dos satélites al mismo tiempo o volar un satélite y luego utilizar los datos de de correlación temporal para estimar la altura del bosque y esto es lo que se intenta abordar aquí ok que es usar el movimiento del bosque para estimar la altura así que en realidad ya hemos hecho esto y vamos a mostrar algunos resultados y cosas que realmente pueden descargar y hacer por ustedes mismos hoy o en otro momento esto es uno de los lugares para los que en los que se han enfocado las personas que han desarrollado este algoritmo esto es en el estado de Maine es un área de investigación es un área de investigación llamada el bosque de Howland y lo que ven aquí en rojo brillante es el tamaño físico de una imagen de halos 1 esta imagen tiene unos 70 kilómetros de ancho y 100 kilómetros de largo y acuérdense halos es banda L la longitud y el alfiler que ven aquí que hemos marcado en amarillo es la ubicación en el bosque y esta franja vertical azul que atraviesa es son en realidad estos son datos de LIDAR que utilizando un instrumento llamado Elvis que han sido sobrepuestos sobre la imagen de halos 1 generalmente LIDAR se considera el estándar de oro para medir la altura del bosque entonces si tenemos datos LIDAR básicamente hemos medido la altura del bosque para cuando esos datos se recopilan la dificultad por supuesto con los datos LIDAR son sus altos costos es realmente una medida puntual y no es un instrumento de mapeo como el radar de apertura sintética por lo tanto es una de las razones por la cual usamos el radar de apertura sintética para crear mapas de altura del bosque en lugar de hacer muestras puntuales así que vamos a explorar esto a continuación lo que vemos en pantalla es un poco más complicado de lo que vamos a explicar en este momento pero esto muestra el proceso general de cómo se estima el bosque y la altura hay algunos algoritmos que se publican en línea que en esencia ejecutan este diagrama de flujo que vemos aquí pero lo colocamos para que lo usen como referencia en el futuro así que lo que sucede es que se comienzan con dos imágenes de radar de apertura sintética a la izquierda se produce un interferograma se hace el procesamiento combina los datos in situ de altura del bosque ya sea ya sean mediciones de campo o mediciones con LIDAR y combina estos datos con los datos interferométricos de SAR y a partir de eso puedes estimar la altura del bosque que ven en la parte inferior de la diapositiva y les mencionamos esto antes que lo que realmente estamos haciendo es medir el movimiento de los árboles como se muestra en esta figura lo que muestra esta gráfica son diferentes pares de interferogramas en el eje vertical vemos la magnitud de correlación promedio de una imagen por lo tanto una correlación baja en magnitud significa que no hay tanta información y lo que hay es menos útil ok entonces las magnitudes de correlación más alta significan que hay más información en escena y serán más útiles para estimar la altura del bosque entonces para cada interferograma se puede calcular cuál es la magnitud de correlación media para esa escena entonces si no importara en qué época del año se están recolectando los datos todas esas magnitudes de correlación serían las mismas lo que sí se puede ver es que varían según las estaciones y las fechas básicamente deseamos crear una variedad de interferogramas y en función a eso calcular cuál es la magnitud de correlación promedio y elegir la que tenga la correlación más alta y con una magnitud que parece haber sido más consistente entre esos periodos de observación en este caso las escenas más consistentes fueron en el 2007 entre el 10 de julio y el 25 de agosto y otro que no estuvo tan mal fue el 10 de julio y el 10 de octubre y otro fue entre el 17 de abril del 2010 y el 18 de octubre del 2010 por lo que pueden utilizarlos para determinar cuáles desean utilizar en la estimación de la altura del bosque en función a pares interferométricos veamos algunos resultados reales de este proceso lo que ven a la izquierda es la región de Howland en un primer plano y lo que vemos en la segunda figura son los datos del LIDAR para esta región las áreas brillantes como en amarillo son árboles de 30 metros de altura las áreas en rojo son árboles de alrededor de 35 metros pero no hay en esta región esta es una forma simple de ilustrar cuáles son las alturas de los árboles en esta región en particular entonces podemos dejar esto a un lado por ahora y luego podemos calcular la magnitud de la correlación interferométrica con INSAR lo primero que pueden notar al comparar la imagen de Elvis de LIDAR con la magnitud de correlación de INSAR es que en realidad se ven bastante similares lo que fue lo que lo hace diferente es en las regiones amarillentas a lo largo del río a la derecha y en esos lugares donde el río está cambiando mucho el hecho de que el río se mueve mucho podría sin un mejor conocimiento confundirse con presencia de árboles altos justo porque los árboles se mueven y estamos asociando el movimiento de los árboles con altura entonces si el agua se mueve podría decirse erróneamente que esa es la altura de un árbol también pero hay formas de saber dónde hay agua y dónde no hay y así se puede enmascarar crear una máscara y esto se hizo en la figura a la derecha así que acabamos de crear una máscara de agua y lo que hemos hecho es combinar combinarla con los datos de radar y así entonces así se puede comparar las imágenes de la extrema derecha con los datos Elvis y se puede ver una muy buena correlación entre esos dos conjuntos de datos recopilados de forma independiente uno con LIDAR y el otro con un pase repetido y las medidas interferométricas por lo tanto obviamente hay una hay una firma aquí hay hay algo muy característico de la señal y nos gustaría hacer un mejor uso de eso de este modo no solo podemos observar un área donde ya conocemos las alturas de los árboles sino también podemos extender esto sobre áreas más extensas en esta región en particular y estimar las alturas de los árboles en esa área más grande a la izquierda nuevamente está la imagen de Elvis y la pueden comparar algo así con la sección transversal del radar que es la imagen que está en escala grises que ven sobrepuesta aquí también entonces no hay mucha relación entre la altura del árbol y de los árboles y la sección transversal del radar ahí otra forma es mirar la fase interferométrica o la altura topográfica y de nuevo no se ve mucha relación entre los datos de Elvis y la altura topográfica interferométrica por lo que no parece ser tan útil pero en este último caso en la última figura es el que acabamos de mostrarles en un gráfico en la diapositiva anterior y parece haber una relación visual entre esas dos imágenes así que eso es lo que queremos explorar entonces si hacemos una medición de estos diferentes mecanismos para estimar la altura y se observa cuál es el error cuadrático medio entre el estándar de oro que llamamos elvir que es el lidar y la altura estimada utilizando diferentes métodos obtenemos este gráfico que aparece aquí en esta pantalla entonces el que tiene menos error para estimar la altura de los árboles altos es la magnitud de correlación insert ahora los otros métodos tienen errores más altos en general con excepción de la intensidad de SAR y la intensidad de SAR hace un muy buen trabajo para estimar la altura de los árboles que tienen una altura baja así que podemos hacer esto para imágenes de ALOS 1 y pueden hacer esto hacer un mosaico de imágenes ya que la precisión mejora a medida que aumenta el número de escenas que se agreguen a los datos además hay datos de ALOS 1 de 2006 al 2011 y después ALOS 2 del 2014 adelante entonces los de ALOS 2 pueden ser más ventajosos ya que en lugar de tener un periodo de repetición de 46 días ALOS 2 tiene un periodo de repetición de 14 días y se puede ver a través de todas estas imágenes que se obtiene un comportamiento consistente en términos de la magnitud de correlación para estimar la altura del bosque así que ahora vamos a ver los resultados ¿ok? de hecho ya han visto cuáles son las ventajas de usar un mosaico de imágenes entonces entonces lo que ven aquí a la izquierda son tomas son imágenes de la magnitud de la correlación así que se ha creado un mosaico y se ha hecho una relación simple entre la magnitud y la altura y la altura de la correlación ¿ok? y el resultado es un tipo es lo que vemos aquí que es algo ruidoso ¿no? a la izquierda vemos que hay mucho ruido ahora si las regiones que sobreponemos son coherentes entre sí se obtendrá un mapa mucho más coherente y se pueden corregir por los efectos estacionales y diarios de clima y se puede obtener un mapa mucho más consistente de la altura de este bosque y esto es lo que vemos a la derecha y esto aquí muestra que si quieres mapear todo un estado o un área completa no solo se trata de un conjunto de escenas sino que se necesitan muchísimas escenas de radar de apertura sintética y la tabla muestra tiene una muestra de las diferentes órbitas y los frames que se usaron para crear el mosaico principal que mostramos en el gráfico en la diapositiva anterior entonces esta es una descripción de un documento en el cual no vamos a entrar en detalle pero que solo muestra cómo hacer una estimación de la altura para una escena una imagen cuando solo tienen datos LIDAR para un área pero se puede propagar ese conocimiento se puede extender ese conocimiento sobre las áreas donde hay LIDAR a otras escenas de estas regiones o de las regiones que están superpuestas entonces pueden propagar la información de ese lugar donde tienen la información a lugares donde no lo tienen y por lo tanto mejorar la estimación general del bosque y la altura para una región más extensa y aquí esto muestra los resultados de un ejemplo cuando tomas dos escenas entonces aquí nuestra escena de halos es el área donde hemos medido la altura del bosque utilizando los datos de LIDAR en B ok entonces en la figura C superponemos otra imagen y vemos la correlación entonces podemos ver que las estimaciones entre estas dos imágenes son bastante diferentes entre sí pero si se usa la región superpuesta para forzar la coherencia entre las dos imágenes se puede crear el mosaico que ven en la imagen D que es mucho más consistente o autoconsistente y se puede usar esto como una forma de propagar esta información a un área más extensa entonces así puedes hacer esto en este caso para el resto del estado de Maine y eso es lo que ven aquí y esta realmente esta no la vamos a explicar vamos a saltarnos esta diapositiva y este es un ejemplo de cómo se ve el estado de Maine ahora totalmente calibrado al estimar la altura del bosque y una cosa que pueden notar en esta imagen en particular es que en la esquina superior derecha del mosaico hay árboles inusualmente grandes alrededor de 40 metros o más para esta parte particular del estado ok y estos no son estas estimaciones no son realistas así que eso es lo que podríamos llamar un error en el algoritmo y eso se debe al hecho de que en realidad hay una producción agrícola en esta área o región y esa área está cerca de la provincia canadiense de Nuevo Brunswick y está causando mucha decorrelación en la imagen esa cantidad de decorrelación se interpreta como árboles altos poco realistas y eso crea este tipo de estimación alta entonces una cosa que se podría hacer para corregir eso es incluir una máscara en el análisis de datos para eliminar el área donde se sabe que hay regiones agrícolas otro enfoque también sería dejar esos números y luego cuando encuentren alturas de bosques que son inusualmente altas digamos 40 metros o más pueden eliminarlos después de procesamiento básicamente cualquier cosa que tuviera una altura de árbol superior a cierto número que fuera realista para su región simplemente se eliminan del producto final o de la estimación y también podemos comparar esto con otro tipo de estimaciones estatales de la altura del bosque una de ellas es una medida bien conocida que fue creada por Joseph Kölndorfer del Instituto de Woods Hole y que se llama el conjunto de datos NBCD o National Biomass and Carbon Datasets en este caso se utilizaron las alturas diferenciales de SRTM para estimar la altura del bosque por lo que a la izquierda se ve la pérdida y a la derecha vemos el el producto este NBCD y pueden ver que hay una correlación bastante buena lo único que se podría decir es que el NBCD parece saturarse a cierta altura y de hecho esto es un problema conocido con el conjunto de datos de NBCD y otra cosa que se podrían pueden notar es que esta área que que mostramos de la región agrícola para en los datos de NBCD muestra que es baja es correctamente baja ok así que en esa área donde vemos el rectángulo rojo en esa área está correctamente clasificada y luego esto solo muestra la comparación entre los diferentes conjuntos de datos y esto muestra el tipo de relación fundamental ahora ni una medida es perfecta pero existe una relación lineal directa entre lo que termina con la altura invertida y lo que podríamos llamar el estándar de oro que es que son las alturas medidas por el LIDAR y también mencionamos esto antes pueden tomar estos datos y propagarlos fuera de los lugares donde tenemos datos LIDAR y en realidad ya lo hemos hecho para el estado de Maine e incluso hemos ido a otros estados y hemos extendido estas mediciones ahí y lo hemos comparado o hemos comparado esas alturas a datos recopilados de LIDAR de Elvis ok y esto lo hemos hecho en el estado de Vermont lo que pueden ver aquí y esto muestra a la izquierda los datos para el estado de New Hampshire incluyendo los de LIDAR los obtenidos por LIDAR entonces si se comparan si se compara la tercera imagen que es un mosaico no se ve o se ve bastante similar a la que fue generada con los datos de LIDAR lo cual es muy alentador porque básicamente muestra que los datos de ALOS y LIDAR se parecen mucho a pesar de no recopilar o no haber recopilado datos LIDAR para esa región y pueden hacer lo mismo a nivel de condado ya que muchas veces desde el punto de vista de recursos forestales se deben de realizar evaluaciones a nivel de condado sobre cómo está cambiando el bosque y se puede comparar esto con los estimados de por ejemplo el servicio forestal de Estados Unidos y pueden ver si están si se alinean o no o sea si corresponden a otros tipos de mediciones entonces ahora vamos a hablar un poco más sobre cómo pueden hacer ustedes esto entonces piensen en cómo comenzamos esta discusión y hablamos sobre el método para la estimación de la altura del bosque y cómo encaja con todo lo que hemos aprendido hasta ahora esto requiere cierto conocimiento y capacidad para trabajar con SAR interferométrico por lo que pasamos un tiempo haciendo eso y hablamos sobre cómo el SAR interferométrico puede crear imágenes que serían útiles para ustedes y que serían proporcionales a las características del bosque que les interesa ahora estamos en el punto en que quizás les interese ver cómo podrían implementar esto y el algoritmo del que hemos hablado ya se ha publicado pueden ver varias referencias en la parte inferior de esta diapositiva y también están disponibles en GitHub y tienen su propio wiki que pueden acceder está escrito en pitón y pueden seguir las instrucciones sobre cómo ejecutarlo y básicamente si siguen este pequeño diagrama podemos ver que a la derecha y de hecho hay un ejemplo en la cuenta wiki y GitHub que pueden ejecutar para crear este mismo conjunto de imágenes de mosaico de altura y probar este algoritmo algo más que también deberían poder hacer cuando llegue el momento es explorar por su propia cuenta para aprender cómo obtener datos y saber cómo encontrarlos entonces en este caso estamos utilizando el sitio de almacenaje de datos de radar de la Alaska Satellite Facility esta se llama la página de Vertex y estas son escenas de ALOS 1 que están disponibles gratuitamente pueden descargarlas hoy mismo si desean y los mejores métodos para identificar las escenas son las que le llaman Duopole así que estos datos ALOS 1 que están disponibles de forma gratuita en el portal están disponibles del 2006 al 2011 entonces esos son datos excelentes para trabajar si desean tener acceso a con que trabajar en ese si quieren ver o estimar la altura del bosque dentro de ese periodo de tiempo ahora otros datos serían los datos de ALOS 2 pero esos son difíciles de obtener así que lo que pueden hacer es familiarizarse con estos algoritmos utilizando datos de ALOS 1 los de ALOS 2 básicamente hay que tener un acuerdo un acuerdo de entendimiento con la agencia espacial japonesa ok pero con los datos de ALOS 1 sería una buena forma que ustedes pueden practicar toda la información que que han aprendido hoy y también tengan en cuenta que los bosques no cambian tan rápidamente en todas partes así que pueden utilizar esos datos de ALOS 1 para estimar cómo eran los bosques cuando se recopilaron esos datos y tal vez sea algo muy similar a cómo son ahora si es que el bosque no ha cambiado mucho y esto es un subconjunto de estos datos mirando una escena en particular que les vamos a mostrar aquí en un segundo entonces pueden crear interferogramas y pueden estimar la magnitud de correlación promedio de este interferograma y esto es para un área en Colombia entonces pueden comparar las imágenes o la imagen con ISAT que es un lidar que voló en el momento en que se recopilaron los datos de ALOS 1 y pueden ver que hay por lo menos entre estas dos que hay una buena correlación entre la altura del bosque y la magnitud de correlación que está disponible a través del método que hemos estado hablando aquí entonces NISAR se acerca está proyectada a ser lanzada en el 2022 y Jedi es un sensor de LIDAR que ya está volando en la estación espacial así que hay datos LIDAR que se pueden utilizar para entender y entrenar los datos de radar ya sea los datos de radar históricos de ALOS 1 los datos de radar que se están recolectando ALOS 2 y luego esperar a NISAR ya que hay mucho potencial aquí para hacer estimaciones forestales a nivel mundial utilizando este tipo de instrumentos y la idea aquí es que tendrán este tipo de instrumentos de muestreo de LIDAR al mismo tiempo que los de radar entonces eso es lo que las líneas amarillas aquí demuestran las observaciones en la superficie de la tierra de LIDAR y luego hay imágenes de radar de apertura sintética que cubren áreas más extensas y se pueden utilizar con las de LIDAR para entonces extender estas estimaciones de altura del bosque a áreas donde no hay datos de LIDAR ok entonces aquí vemos cómo buscar datos e identificarlos ahora regresamos a MAIN y el tipo de datos que decíamos son de nivel 1 1.0 entonces esa es la información sin procesar porque vamos a usar algo de reprocesamiento y pueden identificar la región en MAIN y obtener todas las imágenes ahí y encontramos que hay alrededor de 10 imágenes entonces pueden correlacionarse entre sí para crear los interprogramas que después se pueden utilizar para estimar la altura del bosque entonces para crear interprogramas deben usar el software ICE o ROIPACK una cosa una cosa que deben de saber cuando trabajan con ICE es cómo indicarle que procese sus datos y hay instrucciones para hacerlo entonces esto es lo que mostramos aquí en esta diapositiva básicamente significa que deben de editar un archivo de texto muy simple las ediciones están en azul y luego una vez que hayan editado este archivo de texto simplemente escriban el comando simple que aparece en la parte superior en pitón streetmap.app.py es la aplicación de los segmentos del mapa y streetmap.xml es el archivo de texto entonces al ejecutarlo se puede tardar como una hora una hora y al final se creará el interprograma para que puedan verlo e interpretarlo esto crea una serie de imágenes diferentes que pueden inspeccionar a la izquierda se encuentra una imagen de la sección transversal del radar en el medio la imagen la magnitud de correlación y nuevamente pueden ver cosas con baja magnitud de correlación a lo largo del lecho del río o donde hay bosques y áreas con alta magnitud de correlación y estas las pueden ver en verde las áreas con alta correlación son las áreas verdosas y estas probablemente son o estas son los bosques entonces a la derecha ven la fase topográfica pero eso es algo de lo que no estamos interesados en este ejercicio también es un resultado de este proceso y una cosa que queremos mencionar aquí es que esta es una herramienta de visualización que pueden utilizar con ICE si la descargan en sus propias computadoras y se llama mbx y este es el comando que pueden usar para mirar o visualizar los datos entonces ahora en realidad pueden seguir esto en el sitio en github y pueden clonar o descolgar todo en su computadora en su propia computadora no hay tantos datos y no hay tanta información y así pueden entonces trabajar con un par de scripts y algunos de ellos en pitón 2 o si prefieren en pitón 3 y son básicamente scripts simples que acaban de ser actualizados para que funcionen con la versión de pitón que ustedes tengan uno que será muy útil para ustedes en este ejemplo para la aplicación de mapas de franjas y que proporcionan los datos del proceso y todo lo que realmente tienen que hacer es ejecutar el algoritmo de altura de bosque para crear sus propias estimaciones de la altura del bosque tal como ven en la imagen del lado izquierdo así que solo para mostrarles cómo hacerlo realmente esto es el comando en azul y también pueden encontrarlo en el sitio de github es un comando largo pero es bastante fácil de cortar y pegar y luego pueden poner esto en un archivo como un archivo de shell y ejecutarlo de esa manera hay algunos archivos de entrada aquí y pueden leerlos por su propia cuenta aquí vamos los archivos de texto el nombre del archivo de texto está en azul y el contenido en negro y luego lo que ven aquí en el cuadrado es la ejecución del script y el algoritmo se está ejecutando y creando algunos archivos de salida intermedios o sea algunos archivos intermedios que pueden ver mientras se ejecuta todo el código entonces luego de generar datos en distintos formatos como kml geotif json matlab o gif se colocan en pequeños subdirectorios con las extensiones correctas también pueden ver el tamaño de las imágenes que se producen estas por ejemplo son imágenes de 4000 píxeles y luego pueden abrirlas en QGIS o algo similar así que vamos a ver algunos de estos archivos de intermedio a la izquierda vemos una imagen en QGIS y en el recuadro vemos los datos de Elvis el color verde está asociado con altura entonces el verde más oscuro son los árboles más altos y las áreas que están en blanco son áreas donde no hay árboles y el azul es agua o carreteras y estos son los datos de entrada los combinamos con un mapa de uso de tierra que obtuvimos por medio del National Land Cover Data y eso es lo que ven en blanco y negro a la derecha para esa misma imagen QGIS que acabamos de superponer ahí esta es una combinación de los datos de Elvis y los estimados de altura de bosque derivados en este proceso y aunque ustedes apenas puedan verlo donde hay las áreas azules esos puntos pequeños azules esos son los datos LIDAR de Elvis ok en cualquier otro lugar estamos viendo estamos viendo las estimaciones de altura del bosque derivados de la magnitud de correlación de INSAR y así pues pueden ver que no hay una línea divisora entre los datos de Elvis y la altura del bosque que fueron estimados utilizando ALOS entonces este es un indicador que se está haciendo una buena estimación de la altura de la vegetación en esta región entonces se han utilizado los datos del LIDAR en una región de 70 kilómetros por 100 kilómetros y se han extendido utilizando los datos de radar al resto de la región entonces la ventaja aquí es que con los datos de radar podemos recopilar datos de áreas muy extensas por ejemplo para recopilar los datos de radar fueron 15 segundos de tiempo satelital en comparación los datos del LIDAR que fueron recolectados utilizando una plataforma aérea esto tomó más de 8 horas recolectar los datos del LIDAR sobre esta área esta pequeña franja y también tomó muchísimo tiempo procesar esos datos así que es un proceso bastante costoso tanto en fondos como en tiempo utilizar los datos de ALOS pues tiene un gran beneficio que uno tiene la capacidad de recopilar datos en áreas muy grandes muy rápidamente y la consistencia de los datos de radar se presta para este tipo de cosas entonces si quieren más detalles aquí hay un par de publicaciones que pueden bajar sin costo además también hay un manual de radar que fue elaborado por servir y este manual está disponible gratuitamente en línea y tiene todo un capítulo sobre la estimación de la altura de los bosques y para las personas que les gustan las formas visuales de aprendizaje Marshall también ha hecho algunos buenos videos sobre cómo funciona el radar de apertura sintética así que si les interesa pueden buscarlos en Google y descargarlos también y algo gracioso que le ocurrió al profesor Sequeira es que cuando hace un par de meses cuando todavía era posible viajar estaba viajando a Tokio a una reunión en la agencia espacial europea perdón a la agencia espacial japonesa entonces en el avión había un video sobre ALOS Palsas y bueno le pareció muy gracioso ver que era parte del material que tenían en el avión en las pantallas en los televisores del avión entonces por lo tanto el hecho que la gente está hablando ahora sobre radar y puedes ver este tipo de cosas en un avión en un vuelo intercontinental realmente indica algo sobre la madurez de esta tecnología entonces en resumen hemos hablado sobre los diferentes niveles de uso de datos de radar hemos hablado sobre la altura del bosque y de cómo se requiere ser interferométrico para llegar a estimar este tipo de para llegar a estimar la altura del bosque el método funciona mejor con la polarización cruzada y con banda L que con las bandas más cortas que por ejemplo Sentinel-1 los datos se pueden encontrar en el Alaska Satellite Facility y los datos de ALOS Palsar y pueden descargar estos datos y procesarlos ustedes mismos dentro de lo que mostramos fueron resultados para el estado de Maine y los errores de estimación que eran de RMSE que eran de menos de 4 metros sobre las resoluciones del orden de 250 metros entonces se pueden crear mosaicos a gran escala utilizando esto y solo un poco de información de datos de entrenamiento así que los datos de entrenamiento son o in situ o de la LiDAR y la información entonces se puede extender a otras áreas donde no hay datos en situ las herramientas están en GitHub y las pueden bajar y básicamente ejecutarlos en su propia computadora cuando ejecutan el código es importante tener en cuenta los efectos climáticos en la decorrelación interferométrica entonces para evaluarlos tienen que aplican el algoritmo de altura de bosque para hacer estimaciones como mostramos aquí y pueden evaluarlo en áreas donde tienen datos de LiDAR o datos in situ el software ICE TOS y FSH los pueden descargar del GitHub recuerden que la tarea la deben de completar al 4 de junio de aquí al 4 de junio envíen su respuesta por medio de Google Forms y aquí tienen el enlace en donde pueden acceder la tarea entonces como mencionamos antes pueden ingresar sus preguntas en el cuadro del chat e intentaremos responder el mayor número de preguntas muchísimas gracias ok entonces ahorita vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas ya hemos estado recopilando sus preguntas y ya hemos estado comenzando hemos comenzado a traducirlas y a responder las preguntas disculpen por el fallo técnico que tuvimos y bueno pues se tuvo que reiniciar la sesión pero aquí atenderemos a sus preguntas y nos extenderemos para poder contestar el mayor número de preguntas que podamos así que se lo paso a Juan muchas gracias Erika vamos a tenemos al doctor Siqueira también en línea con nosotros así que creo que quizás lo mejor es leer la pregunta en español quizás también la traducción en inglés y así hacemos la respuesta y entonces luego como bien dijiste hay algunas preguntas que ya hemos contestado y las que no hemos contestado pues las hacemos un poquito más adelante entre ustedes dos entre Erika y Paul ok so Paul are you there si estoy aquí estoy aquí ok gracias Paul para para que todos sepan que el profesor Siqueira él habla un poco de español entiende mucho más y habla portugués muy bien así que es posible que alguna de las preguntas las pueda responder directamente en español ok ok so thank you very much Paul lo que voy a hacer es que para los que han already respondido voy a mencionar la pregunta en español y la traducción en inglés y luego lo mismo para la respuesta y luego para los que no han sido respondido todavía entonces yo y Erika interact ok la pregunta número uno en la las observaciones del satélite de NYSAR o NYSAR es el indicado para análisis agrícola y en tiempo real cuál es el portal preguntan the observations of NYSAR are they indicated for agricultural analysis and in real time and what is the portal NYSAR no se ha lanzado todavía así que se lanzará a mediados o a finales del 2022 y por lo tanto no hay un portal todavía y pero si cuando esté disponible si se van a poder hacer análisis de agricultura con NYSAR ¿cuál sería la potencia de emisión del satélite NYSAR en vatios? supongo que no se alimentara exclusivamente de paneles solares y cuál sería la fuente de alimentación utilizada what would be the emission power of NYSAR satellite in watts I guess it wouldn't be powered exclusively by solar panels right what would be the power of a supply used so el radar solo se la ha alimentado por paneles solares no sabemos cuántos vatios va a utilizar todavía pero y el combustible para mantener el satélite en órbita es el que usan los satélites para ese tipo de propósito bien pregunta número 3 question number 3 esta clasificación o umbral de estas imágenes NYSAR la podemos realizar en Google Earth Engine can we do NYSAR clasifications in Google Earth Engine la contestación es obvia ¿verdad? NYSAR como mencionaba anteriormente no se ha lanzado todavía por lo tanto todavía no puede estar disponible en Google Earth Engine pregunta número 4 question number 4 ¿cuál es la resolución de estas imágenes? asumo que se refiere a las imágenes de NYSAR ¿cuál es la resolución de estas imágenes? we're assuming que es relacionado a NYSAR as well la resolución de NYSAR para la mayoría de los datos será de 20 por 20 metros cuadrados question number 5 pregunta número 5 quisiera saber si el equipo del área de estudio de ecosistemas de NYSAR ha trabajado o trabajan con todos los ecosistemas del mundo o tan solo con áreas agrícolas zonas inundadas y humedades costeros tal y como sale en la diapositiva número 13 y si se dedican a todo si han trabajado con acuáticos especialmente marinos si pueden comentar al respecto y la respuesta La respuesta es, no, obviamente, de ninguna manera hemos hecho todo eso. Se requiere quizá un equipo muchísimo más grande de personas y recuerden que NYSAR todavía ha sido lanzado. Así que solamente somos científicos, hacemos lo que podemos, lo que está en nuestras manos. Para NYSAR en particular, el trabajo del equipo de ecosistemas es representar a la comunidad y crear algoritmos que puedan cumplir con los requisitos científicos para la misión. Esos algoritmos son para biomasa, perturbación, agricultura y para humedales. Y se puede encontrar más información en la página que el doctor Siqueira ha compartido aquí con nosotros. Los requisitos de utilizar para derivar los parámetros de la misión. La misión podrá hacer mucho más que los requisitos, pero los requisitos son como se determina si la misión fue un éxito o no. Así que por esta razón los algoritmos son probablemente más simplistas de la forma en que muchos de los usuarios desearían aplicar para aplicar los datos. Pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Existe algún procedimiento para reducir el ruido sin perder mucha resolución? Y la respuesta es sí. Puede hacer un filtrado multitemporal, es decir, promedio en el tiempo y en lugar de espacio. Pregunta número 7. ¿Por qué es útil obtener datos ascendentes y descendentes? ¿Es complementario? ¿Cómo el satélite está en una órbita, siempre hay un paso ascendente y un paso descendente en los lados opuestos del planeta para cada órbita. Y dado que el satélite pasa por encima, si las restricciones de velocidad y potencia de datos en el satélite lo permiten, se desea encender el radar y recopilar los datos. Por lo tanto, en lugar de una observación en cada órbita, se tienen dos. Y por lo general, pues hay, mientras mayor información tenemos, mejor es. Además, la hora del día de la órbita es por la mañana, a las 6 a.m. para la parte descendiente y a las 6 de la tarde para la parte ascendiente. Entonces, hay cambios en el objetivo durante el día. Y esa información también se puede utilizar en una escala de tiempo bien corta. Y por último, la geometría de visualización es diferente entre los pasos ascendente y descendente y también esa información que puede ser útil. Pregunta número 8, question number 8, con el tema de la agricultura, ¿es posible identificar deficiencias de nutrientes en cultivos como deficiencias de nitrógeno, por ejemplo? With the subject of agriculture in particular, is it possible to identify nutrient deficiencies in crops such as nitrogen deficiency, for example? Y la contestación es deficiencias de nutrientes en los cultivos a partir de datos SAR. Alguna gente han tratado de hacer esto con SAR, pero los datos ópticos, simplemente los datos hiperpectrales, funcionan muchísimo mejor para esta aplicación. No se recomienda utilizar SAR para esta aplicación. Y aquí yo también puedo añadirle que sí, dependiendo del sensor óptico, ya hay algoritmos que se utilizan para detectar algunos de estos parámetros también. Bien. Pregunta número 9, question number 9, is it possible, es posible a través de algún programa informático o alguna herramienta tecnológica hacer pasar a partir de dos niveles a más, por ejemplo, nivel 1 a nivel 2? Is it possible to go from level 1 to level 2 through any, some sort of a tool? And the answer is C, hay muchas herramientas que funcionan con los datos una vez se han procesado en coordenadas geográficas de nivel 2. En ese punto se pueden tratar los datos de radar como imágenes tal como lo hacen con datos ópticos o con otro tipo de datos de percepción remota. Ok, la pregunta número 10, question number 10, we're not really sure about the answer, so what I'm guessing is might sometime probably be related to the previous one, so we're just going to skip with that one, vamos a saltar esa. En la pregunta número 11, question 11, ¿qué capacidad de cómputo es necesaria para pasar de los datos crudos a una imagen de una sección transversal, por ejemplo, utilizando Pulsar? What is the computational power that is necessary to go from raw data to a cross-section image, particularly with Pulsar? And the answer is, puede procesar los datos, puede procesar datos sin procesar de imágenes SAR, utilizando una computadora personal, es simple, la mayoría de los procesadores la ejecutan en Linux o en Unix, o en el lado de Unix también de un sistema operativo OS. Pregunta número 12, question number 12, ¿podría colocarse dos antenas en la misma plataforma? Can you have two antenas in the same platform? Sí, es posible, pero ¿cuál sería el propósito? Para NISER en particular, solo hay una antena con dos juegos de antenas, una antena que se alimenta de dos formas, y hay un conjunto para la banda L y un C también conjunto para la banda S. Pregunta número 13, aquí, question number 13, ¿puede ampliar la explicación acerca de la fase de correlación? Bueno, y aquí voy a traducir más o menos la contestación del Dr. Siqueira, es difícil contestar esa pregunta en un par de oraciones, he recomendado, aquí les recomendó a la persona que hizo la pregunta, que se refiera a una documentación acerca de interferometría, y hay un paper bien conocido en el campo, de Rosen et al., que se llama Synthetic Aperturator Interferometry, en los procedimientos de IEEE, y aquí le estamos incluyendo la información de ese paper para que lo puedan, entonces, bajar. Pregunta número 14, question number 14, ¿la interferometría puede utilizarse para cualquier tipo de vegetación y cultivos? Can you use interferometry for any type of vegetation or crops? Sí, puede llevar a cabo interferometría en cualquier parte que lo desee, sin embargo, interpretar el interferograma que va a encontrar va a depender fuertemente de lo que se esté estudiando en ese momento. Ok, pregunta número 15, question number 15, pero habría al menos dos movimientos, el producido por el viento y el que se produciría por el crecimiento de la vegetación, ¿no? Y la respuesta es, aparte del crecimiento de los cultivos, la mayor parte de la vegetación no crece tan rápidamente, a nivel de crecer metros entre observaciones distintas. Así que el algoritmo es sensitivo al movimiento de los árboles, como cuando puede ocurrir cuando hay viento o cuando hay algún otro tipo de factor climático que afecte el movimiento del docel y de otras partes del árbol. Diapositiva número 40, perdón, en la pregunta número 16, question 16, en la diapositiva número 40, ¿de qué depende de que se utilice un set de datos como el amo y el otro como el esclavo? Ok, y la respuesta más o menos traducida es, realmente no importa mucho cuál se utilice como el amo y cuál se utilice como el esclavo. Lo que se utilice como el esclavo se altera para variar la misma geometría que tiene el maestro o el amo. Una práctica común es escoger una escena que haya sido colectada previamente, la escena más temprana que haya sido colectada, se utiliza ese entonces como el amo. Ok, pregunta número 17, question 17, ¿qué estudios o literatura pueden recomendar acerca de cómo medir la altura de la biomasa, experiencias en Centroamérica en particular? Necesitamos saber exactamente qué quieren decir con la altura de la biomasa o si se refieren simplemente a la altura del bosque y eso es precisamente de lo que se trataba esta particular capacitación en el día de hoy. Hay otra metodología también como utilizar el INSAR de un pase sencillo o utilizar datos de LiDAR que hayan sido colectados por satélites o en avión. Así que les recomendamos específicamente que vean los datos de ISAT y de Jedi, las misiones de ISAT y Jedi, particularmente para datos de LiDAR que han sido colectados desde el espacio. Ok, pregunta número 18, question number 18, ¿cuándo hablan del DM de alos a palsar, la elevación, hablamos de una elevación a altura de vegetación o a la altura del terreno desnudo? Muy buena pregunta. Creo que pueden haber distintas interpretaciones en cuanto a lo que significa y particularmente a lo que significa lo que se conoce como el DTM o el Digital Terrain Model. En este caso en particular, lo que nos estamos refiriendo en el DM, el modelo de elevación digital, es a la superficie del suelo. Ok, número 19, question 19, ¿cómo afectaría la velocidad del viento para determinar la altura de la vegetación por interferometría? Y la respuesta, recuerden que no estamos estimando directamente la velocidad del viento, el único, o solamente el efecto que tiene en la vegetación. La teoría es que los árboles más altos se van a mover más entre las distintas adquisiciones de datos de SAR y esto parece ser cierto también cuando analizamos la magnitud de la correlación con INSAR. Ok, pregunta número 20, question number 20, ¿puede ampliar su explicación de la aplicación LiDAR para establecer la altura de bosques, pero utilizando drones puede establecer? Y la respuesta es, para áreas donde hay una cobertura muy grande, probablemente no puedan volar LiDAR en drones para mapear la altura de los bosques. Entonces, es mucho más costo efectivo utilizar LiDAR en plataformas más grandes como Cessna, aviones Cessna y otro tipo de aviones. Ok, pregunta número 21, question number 21, ¿pero tiene difícil la aplicación de endrométrica y aún dasométrica? En todo caso necesitaría inventariación y apoyo LiDAR, ¿no? Y la respuesta más o menos dice que es necesario tener unas fuentes externas para poder determinar la altura del bosque. Si no hay LiDAR disponible, también el doctor Siqueira recomienda ver Jedi, que tiene una cobertura casi global, más o menos entre, más o menos 50 grados de latitud norte y latitud sur. Y que pueden utilizar para su, también pueden utilizar los distintos surveys que han hecho los países particulares, los servicios forestales de los países, como unas fuentes similares que se pueden usar para validar los datos de altura del bosque. Ahora hay una nota que estos datos de LiDAR se necesita, solo para un par de análisis interferométricos, imágenes interferométricas adyacentes se pueden entrenar sobre la pando o las regiones entre estas distintas imágenes. También hay una escena cercana donde los datos de radar estén disponibles. Ok, pregunta número 22, ¿puede aplicarse la normalización de alturas a modo como se procesan los datos LiDAR, como por ejemplo, con Fusion? Question number 22, ¿can high normalization be applied similar to how LiDAR data are processed such as with Fusion? Y la respuesta es, creemos que sí, pero hay muchas otras formas distintas para poder contestarla, que pueden depender en lo que la persona que hizo la pregunta tiene en mente. Así que les recomendamos buscar fuentes alternas también para tratar de contestar esa pregunta. Bien, pregunta número 23, question number 23, ¿qué opciones se recomiendan para tener las alturas del bosque como punto de partida para las comparaciones de los árboles en países con poco presupuesto que no pueden costear LiDAR? Muy buena pregunta. ¿Qué opciones se recomiendan para tener las alturas de la pared en un punto de partida para comparaciones de tres movimientos en los países bajo budget que no pueden costear LiDAR? Le recomendamos accesar, entonces, datos que estén disponibles libremente a través del web, como son, por ejemplo, datos de sensores satelitares como Jedi y como ISAT. También, como mencionamos hace un par de preguntas anteriores, por lo general, los gobiernos también tienen inventarios de alturas de bosque para algunas áreas que también pueden ser utilizados como referencia. Y finalmente, también pueden utilizar una imagen óptica para un área en particular, simplemente para ver dónde hay bosque y dónde no hay bosque. Y para alguno de esos lugares donde hay bosque, también pueden ir y visitarlos si tienen la facilidad de ir a visitarlos y determinar la altura del bosque. Muchas veces a simple vista, al menos para tener algún tipo de dato que pueda utilizarse para validar los datos de SAR. Ok, pregunta número 24. Question number 24. Hola, una pregunta. ¿Qué pasa si una masa alborea se mueve fuertemente por ráfagas de viento localizadas y otras zonas del mismo bosque están en movimiento, pero están más calmados? ¿Se genera un error en esas zonas mapeando diferentes alturas que no son reales? Y la respuesta es sí, puede ser un factor de error, definitivamente. Pero también puede ser que el aumento en el movimiento de esas partes del bosque simplemente sea porque es el bosque en esas áreas más alto. Hay que notar que la medición de la altura de bosque que estamos presentando no es perfecta, ¿verdad? Tiene errores más o menos en el orden de 3 a 4 metros en imágenes de alrededor de 5 hectáreas. Así que si los errores son más grandes que eso, normalmente a veces se debe a malas condiciones del tiempo que están ocurriendo para algunas de las fechas en las que los datos de SAR fueron colectados. En ese caso, pueden hacer interferogramas con otras imágenes y utilizar las que menos han sido afectadas. Ok. So, Paul and Erika, I see that Paul is still answering some of the questions. I would say, if you can take it from here, maybe, from question 25. Sí, definitivamente. Ok. Ok. Muchas gracias, Juan. Entonces, seguimos con las preguntas. Pregunta 25. Si podemos estimar las alturas de los árboles con SAR, ¿se podría restar estas alturas estimadas del modelo de elevación digital para obtener un modelo digital de la superficie? ¿Se ha hecho algún ejercicio parecido a esta pregunta y qué precisiones se ha obtenido? Bueno, entonces, nos dice el doctor Siqueira que si estimamos la altura de los árboles… Ah, no, perdón. Ok. La respuesta. Este ejercicio no se ha hecho y sería algo interesante probar hacerlo. Ahora, acuérdense que el error en la altura del bosque es de alrededor de 4 a 5 metros en áreas como de 5 hectáreas de resolución. Así que si eso es algo aceptable para la aplicación con el modelo de elevación digital, entonces sería posible. La pregunta 26. ¿A qué se refieren con el problema de empapelado? Ok. Nosotros no mencionamos esto directamente, pero la persona que hizo este comentario obviamente vio que había una figura en una de las diapositivas sobre el empapelado. Entonces, esto en inglés le llaman el efecto del empapelado, el wallpaper effect. Y esto tiene que ver cuando uno crea mosaicos sobre un área, un mosaico con varias imágenes sobre un área, entonces queda ese efecto del empapelado, donde uno ve los bordes, las transiciones entre una imagen y otra. Así que en el caso, al construir un mosaico, hay regiones que se sobrelapan. Y estas regiones son utilizadas para estimar los coeficientes del modelo para los pares interferométricos en áreas fuera de esas áreas donde hay sobrelape. Perdón, en áreas donde no había validación de LIDAR o validación in situ. Entonces, así es como ustedes pueden utilizar esta técnica sin tener datos LIDAR o in situ en todas partes. Ahora, si lo que hacen es que calculan, utilizan las imágenes más próximas al LIDAR para calcular esos coeficientes del modelo. Entonces, van al próximo set de imágenes para extrapolar, para extender hacia afuera. Los errores obviamente van a incrementar mientras más lejos uno se aleja de los datos in situ o de los datos de validación o de referencia. Entonces, eso es lo que le llaman también el problema del empapelado. Ok, así que mientras más uno se, mientras mayor la distancia entre LIDAR y, entre los datos de LIDAR y las imágenes, ¿no? Mientras más uno se extiende, mayor es el error. Y la mejor forma de solucionar ese problema es resolver, es encontrar esos coeficientes al mismo tiempo. Y el software para crear los mosaicos, el que se encuentra en el GitHub, hace eso. Y también hay un artículo, una publicación que describe esta técnica. Pregunta 27, ¿hay algún manual o guía de procesamiento de datos SAR, además del SAR Handbook, para distinguir alturas antes y después de la pérdida de cobertura, por ejemplo, como plagas forestales o incendios? Ok, entonces, aquí nos están refiriendo al manual, el SAR Handbook. Y también lo que yo diría en este caso es que si quieres ver antes y después, lo que tienes que hacer es un análisis con datos antes del evento y después hacer el mismo análisis después y hacer una comparación de los resultados. Pregunta 28, ¿cómo se pueden usar datos de campo de altura de árboles de inventarios forestales con este método? Ok, pueden utilizar esas medidas de la altura de la vegetación. En reemplazo o en conjunto con los datos de LIDAR. Ahora, tengan en cuenta que el software que se encuentra en el GitHub es considerado como un software de investigación, o sea, es un software en desarrollo. Así que no todo va a funcionar la primera vez que lo prueben. La pregunta 29, ¿la iniciativa JET-I tiene un importante conjunto de datos LIDAR? ¿Estos podrían ser utilizados con este método? Y nos contesta que sí, definitivamente. Y estos datos ustedes los pueden descargar sin costo. Ya están disponibles estos datos de JET-I en línea. Pregunta 30, ¿este tipo de técnica puede ser usada para determinar la altura de los cuerpos de agua? La respuesta, no, esto no funcionaría sobre el agua porque los cuerpos de agua están continuamente cambiando. Y son puentes de error con esta técnica. Se recomienda que aplicen una clasificación para identificar los cuerpos de agua y entonces apliquen una máscara en áreas donde hay agua dentro de su imagen. Para no crear errores con este algoritmo. Pregunta 31, ¿cuándo no se tienen datos de referencia como lo es LIDAR, cómo se puede estimar la altura? Entonces, le referimos a la pregunta 23. Pregunta 32, ¿dónde puedo obtener datos de JET-I? Y aquí está el enlace. Pregunta 33, ¿se puede extender este enfoque de estimar altura para sistemas de pastizales de más de un metro de altura? ¿Se podría hacer con banda C de Sentinel? Dice, ok, esta técnica no funcionaría con datos de Sentinel-1, ya que la decorrelación temporal para las longitudes de ondas más cortas es demasiado grande. Para ser útil con esta técnica. Así que esta técnica tiene errores de más de un metro y por eso es que no sería útil para ese tipo de aplicación. Ok. Entonces, a ver cuántas preguntas tal vez terminamos. Yo puedo seguir con el resto de las preguntas. Juan, el, a ver, 33, 34. Sí, quizás podemos hacer esta 34, Erika. Ok. Y al igual que hemos hecho anteriormente, pues contestar las que restan luego que terminemos esta capacitación. Excelente, muy bien. Entonces, contestamos la última pregunta. Dice, la pregunta 34, ICE requiere una autorización para uso de software siempre que llego a la página, me pide solicitar autorización. ¿Puedo hacer lo mismo con SNAP? Entonces, el doctor Sikira no piensa que SNAP puede procesar datos de radar al nivel 1.0 de ALOS. Y sugiere que utilicen ICE. Y pueden descargar ICE o pueden accederlo por medio del GitHub sin tener autorización especial. Aquí tienen la página. Y entonces busquen, ubiquen el botón verde en el lado derecho que dice Clone or Download. Y dice que él lo acaba de intentar y le funcionó. Ok, entonces con eso cerramos esta sesión. Como mencionó Juan, entonces el resto de las preguntas las estaremos contestando y pondremos este documento en línea. Quisiera agradecerle muchísimo a nuestro invitado especial hoy, al doctor Paul Sikira, por la excelente presentación. Y quisiera también agradecer al equipo de RSET, a Brock Blevins y a Selwyn Hudson-Odoi, a Jonathan O'Brien, Sean McCartney, David Barbato, por todas las traducciones. A Ana Prados, que es nuestra manager, la manager de RSET. También a Juan Torres Pérez, Amber McCollum, los coorganizadores de esta serie. Y un agradecimiento especial a John Dilger, Zachary Bengtsson y Gina Cova por la asistencia con el código en Google Earth Engine. Una cosa más que quisiera anunciar es que pondremos un documento adicional en la página del curso que va a contener información sobre referencias de otro material educativo sobre radar que ustedes pueden acceder en línea. Tantos videos como lectura. Así que con eso cerramos. Juan o Amber, ¿algo más que quieren añadir? Sí, quiero hacer eco de tus palabras, Erika. Agradecer enteramente, agradecerte a ti primero por habernos ayudado tanto a formar esta serie de capacitaciones tan interesantes en el uso de SAR. Agradecerle nuevamente al doctor Sikira por estar disponible para ayudarnos también y particularmente en el día de hoy por ofrecer nuestra presentación tan interesante. Y a mi compañera Amber McCollum también, también a, como bien dijiste, a nuestro equipo, nuestro equipo de tarabastidores, que son los que realmente llevan a cabo, forman todo este andamiaje para que podamos hacer esta serie de seminarios. A Brock, a David Selwyn, Jonathan, Sean, a la doctora Ana Prados, que es la directora del programa. También, como bien dijiste, un agradecimiento súper especial de nuestra parte a Gina, a Zach y a John Dilger porque nos ayudaron muchísimo para poder hacer la capacitación relacionada a Google Earth Engine. Y nuevamente, quiero recordarles a los participantes que está la asignación, la tarea pendiente, que la pueden, tienen hasta el 4 de junio para entregarla a través de Google Forms. Y recuerden que, debido a la cantidad tan grande que tenemos de participantes, para que tengan una idea, en cada una de estas sesiones, entre la sesión de inglés y español, hemos tenido más de mil y pico, dos mil y pico de participantes. Así que, nos va a tomar un tiempito poder generar los certificados de participación una vez que ustedes entren en las tareas y esto puede tomar varios meses, pero eventualmente, pues, les van a llegar. Y también, les recordamos que hay una encuesta que va a estar disponible para que la llenen, por favor. Esto nos ayuda muchísimo a nosotros a mejorar estas capacitaciones y también a obtener ideas acerca de cuáles son algunas otras series de seminarios que ustedes estarían interesados en que nosotros produjeramos para ustedes. Sin nada más por el momento, y voy a decirlo en inglés nuevamente para el beneficio de Paul. Paul, por el RCDEA, quiero agradecerse muy por hacer este tío en la sesión de fundación. Por haber invitado a hacer esta presentación de hoy. layers de presentación y gracias a todos los preguntas, para poder estar en las preguntas de la conversación en los inglés y dos en las preguntas de español. ¡Era! ¡Ahora! Y es que, por favor, damos un gran trabajo para la mesa y muchas gracias por la auditiva de estudios. y con eso te dejo Erika para que cierres Espero que apliquen todas estas técnicas, han aprendido cosas nuevas, tienen nuevas herramientas, así que ahora es cuestión de aplicarlas. Estamos a la orden, cualquier pregunta nos pueden enviar e-mails. Gracias a todos, deseándoles un maravilloso día.